En este vídeo vamos a aprender la diferencia entre Sam y Annie y sobre todo aparte de ver la diferencia que tienen, alguna excepción que puede que no sepamos. Lo primero de todo antes de empezar, ver que Sam se puede utilizar en frases afirmativas y en preguntas y Annie se puede utilizar en afirmativas, en negativas y en preguntas. Y en cada una Annie significará una cosa diferente. Vamos a empezar el vídeo con Sam. Las palabras que van detrás de Sam pueden ser incontables, por ejemplo el agua, some water, y ahí significará algo de. También pueden ser contables plurales, por ejemplo mesas, some tables, y aquí some significa algunos, algunas, unos, unas. Unas mesas, algunas mesas. La pregunta es ¿se puede utilizar Sam y la palabra de después ser contable singular? Eso lo resuelvo al final del vídeo. En estos momentos nos vamos a centrar en las palabras incontables y en las contables plurales. Vamos a ver ejemplos. He comprado unas castañas para comer durante la película. I have bought some chestnuts to eat during the movie. Ayer conocí unas personas encantadoras. I met some lovely people yesterday. Hay unos libros usados en el suelo. There are some well-thumbed books on the floor. Y ahora con palabras incontables, tengo algo de dinero para prestarte. I have some money to lend you. Queda algo de comida en la nevera. There is some food left in the fridge. Solicité este trabajo porque tengo algo de experiencia. I applied for this job because I have some experience. Necesito algo de ayuda con mi trabajo. I need some help with my assignment. También muy interesante podemos usar some y luego un verbo en ing. Estos verbos en ing lo que hacemos es que ya no serán verbos los convertimos en sustantivos incontables. Hay una expresión muy fija en inglés que es decir do some y luego verbos en ing. Muchas veces se utilizan verbos de acciones que haces en la casa pero se puede usar en cualquier verbo. Hacer algo de limpieza. Do some cleaning. Y en vez de limpiar cleaning podemos decir cualquier otra acción. Planchar. Ironing. Es hora de planchar. It's time to do some ironing. Es hora de quitar el polvo. It's time to do some dusting. Aspirar el suelo hoovering. Y así podríamos decir un montón de verbos. Limpiar el suelo. Mopping. Ayer limpió un poco el suelo. I did some mopping yesterday. Voy a lavar un poco los platos. I'm going to do some washing up. Me gustaría hacer algo de compra hoy. I'd like to do some shopping today. Pero no solo funciona con la fórmula del do some más verbo en ing. Se puede utilizar de mil maneras más. Otra muy típica es decir con el verbo take. Se requiere. Luego hay un idioma, una expresión que es it takes some doing. Que significa requiere mucho trabajo. Esta frase que viene ahora la he sacado literalmente de la serie Breaking Bad. Que es la serie que estoy viendo ahora. Puede que requiera que nos acostumbremos. It may take some getting used to. Acostumbrarse en inglés es get used to. Es ese pack. Las tres palabras. Pues hay que cogerlas las tres idénticas pero con el verbo en ing. Y antes le metemos el some. Otra frase podría ser y ya sin el take y sin el verbo do. Vamos a hacer el verbo practice, practicar. Practiquemos un poco de lanzamiento. Lanzar en inglés es throw. Pues hay que decirlo en ing. Throwing. Y delante el some. Let's practice some throwing. Vamos a practicar un poco de estiramiento. Let's practice some stretching. Por lo tanto, some en frases afirmativas lo que tenía que decir ya está. Ahora vamos a any en frases negativas. Any en frases negativas también ponemos palabras contables plurales después o palabras incontables. Con las contables plurales significa ninguno ninguna y con las incontables significa nada de. No tengo nada de dinero para malgastar en ropa. I don't have any money to splash out on clothes. No hay nada de café en mi taza. There isn't any coffee in my cup. No hay nada de tráfico hoy. There isn't any traffic today. No hay nada de espacio en este coche. There isn't any room in this car. Ellos no hicieron nada de trabajo ayer. Aunque ahora que lo pienso nunca han hecho nada de trabajo jamás. They didn't do any work yesterday. Come to think of it. They've never done a stroke of work. Ahora con las palabras contables es curioso porque también hay que decirlas en plural cuando en español nosotros las decimos en singular. Yo diría no tengo ningún libro. Y si lo lo introduzco literal al inglés sería I don't have any book. Pero hay que decir I don't have any books. Por lo tanto detrás de any en las frases negativas las palabras contables siempre en plural. Yo no vi ninguna película ayer. I didn't see any movies yesterday. No hay ningún boli en la mesa. Claro diríamos no hay there isn't ningún boli. Diríamos boli en singular any pen. Pues hay que decir pens. Y como es plural en vez de isn't aren't. There aren't any pens left on the table. El profesor no puso ningún examen. Poner un examen en inglés en vez de decir el put. Hay que decir set. The teacher didn't set an exam. Ahora nos vamos a centrar en las preguntas. Por lo que vemos las preguntas podemos decir tanto any como some. Así que alguna diferencia habrá. La diferencia es en que en any cuando preguntamos no sabemos la respuesta realmente. Y en some hacemos una pregunta en some cuando sabemos que la persona nos responderá sí. Si preguntamos por averiguar sin saber lo que nos dirá la otra persona porque no lo sabemos. Ahí es any. ¿Hay algo de agua en la nevera? Yo lo pregunto sin saber lo que me va a decir si sí o no. Entonces any. Is there any water in the fridge? ¿Tienes algo de dinero? Do you have any money? La traducción de any esta vez ya no es ninguno o nada de. Ahora se traduce como some. Algo de o alguno. ¿Hay algún libro en el sofá? Y aquí pasa lo mismo que antes en la negativa. Detrás de any las palabras contables en plural. Are there any books on the sofa? ¿Hay algún borrador en el estuche? Are there any rubbers in the pencil case? ¿Hay alguna persona en la fiesta? Are there any people at the party? En el caso de some muchas veces son preguntas en las cuales pedimos algo o ofrecemos algo. Para ofrecer algo en inglés la entrada de la pregunta de normal es would you like? Would you like some coffee? ¿Quieres algo de café? ¿Te traigo café? Can I get you some coffee? Por lo tanto cuando ofreces algo decimos some y también cuando pides. Por ejemplo queda algo de arroz en la mesa para repartir. Todo el mundo ha terminado y tú quieres un poco más y dices puedo coger algo más o me das algo más. Can I have some more? O estás en clase y un compañero tuyo tiene papel de sobra y dices me das algo de papel. Ese me das o puedo coger estás pidiendo que alguien te dé algo. Ahí ponemos some. Can I have some paper? O con could que sería podría. Could I have some paper? Una manera de diferenciar some y any es preguntando ¿tienes agua? Y podemos decir have you got some water? O have you got any water? En el caso de any podría ser que te has ido a caminar con otra persona y no tienes ni idea si en la mochila esa persona ha cogido agua y lo preguntas para averiguarlo. ¿Tienes agua? En el otro caso usando some es que sabes que la persona te va a decir que sí. Estás en casa de esa persona y sabes que tiene agua en su casa. Entonces ya lo preguntas deduciendo que te va a decir sí. Otro caso sería pues como he dicho antes de preguntar por dinero. Estás con un amigo y le preguntas ¿tienes dinero? Y si sabes que sí que tiene y te va a decir que sí, ahí sería some. Do you have some money? Y si pregunta solo por averiguarlo porque no estás seguro. Do you have any money? Y ahora que ya tenemos las preguntas también en el Samuel any solo nos queda el último uso de any. Que cuando any ya no está en una frase negativa ni en una pregunta, any significa cualquier cualquiera. De la semana que viene ¿qué día te gustaría venir? Y dices cualquier día. Me da igual. Any day. Aquí con any, las palabras que van después, por mucho que sean contables, aquí van en singular. En las negativas iban en plural y en las preguntas iban en plural. Pues en positiva las palabras van en singular. De esas películas que hay ahí delante ¿cuál te gusta? Y dices me gusta cualquier película. La que quieras ponemos I like any movie. Puedes elegir cualquier día para pasarte. You can choose any day to drop by. Puedes venir en cualquier momento. You can come at any time. ¿Cuál de estos tres meses prefieres? Y dices cualquier mes me viene bien. Any month suits me. Y ahora vienen los tres extras del vídeo. El primer extra es que hemos visto que en las frases negativas, cuando hay un don't o doesn't o isn't o aren't, any significa nada de o ningún ninguna. Pero hay un caso en que harás la frase negativa y any significará cualquier cualquiera. Y es cuando haces la expresión de no es cualquier. Por ejemplo, ella no es cualquier abogada. Es una de las mejores abogadas que hay en el mundo. Y en la expresión hay que decir algo negativo, un not, luego just y luego any. She is not just any lawyer. No es cualquier decisión. Es una decisión que te engancha y no dejas de pasar las páginas. It is not just any book. It is a gripping page turner. Extra número 2. Hay momentos en inglés que hay ciertas palabras que son negativas dentro de ellas. Por ejemplo, without, refuse, hardly. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la frase sea toda positiva, la palabra al ser negativa quiere decir que lo que pongamos después entre sam y any siempre va a ser any. Voy a hacer un ejemplo de cada. Yo hice mi trabajo sin nada de ayuda. I did my work without any help. Yo rechacé dar nada de dinero. I refused to give any money. Hardly. Apenas recibí nada de ayuda. I hardly got any help. Y el tercer extra es lo que había dicho al principio del vídeo. Some se puede utilizar con palabras contables singulares en vez de plurales, casas, houses. Una singular, house. Decir some más house. ¿Existe? La respuesta es sí. Y tiene, lo podemos, por explicarlo correctamente, tiene tres caminos. Es decir, como tres matices o tres significados. Se puede usar para enfatizar algo de lo guay que es. Menuda fiesta. Vaya fiesta. It was some party. También se puede usar para ironizar. Decir algo que es mentira. Menudo profesor que estás hecho. Fuiste a clase y se te olvidó todo. Some teacher you are. Y también se puede usar para hablar de alguien o de algo, pero dándole el matiz de que es alguien desconocido o algo desconocido. Muchas veces como queriendo decir que no le das importancia. Lo leí en algún libro. Aquí se puede traducir en algún. I read it in some book. Esos serían los tres caminos. Voy a dar dos o tres ejemplos más de cada uno y así lo veis. En el primer camino es para realzar una palabra. Hacerla como más importante. Y aquí es curioso porque este uso de some es sinónimo de such a, quite a y what a. Así podemos ver que todo esto significa lo mismo. Decir vaya coche, some car, quite a car, such a car y what a car. Menudo coche que te has comprado. What a car you have bought. Quite a car you have bought. Such a car you have bought. Is some car you have bought. Por lo tanto todo esto va en la misma idea de vaya coche, menudo coche, qué cochazo. Cada una tendrá su mini matiz, pero es básicamente lo mismo. Decir en inglés vaya coincidencia, some coincidence. Vaya coincidencia que tú estabas allí también. Lo puedes decir en un tono, vaya coincidencia que tú estabas allí también. Some coincidence you were there too. Eso fue una muy buena celebración. O vaya celebración que disteis. That was some celebration. Menuda cámara que tienes ahí. That some camera you have there. Es muy típico en estas frases a veces decir ese dots. Ahora en el segundo uso le das, pero claro, eso en el contexto es cuando se entiende. Pero le das un toque de ironía. Vaya amigo que eres. Some friend you are. Menuda atención que me estás prestando. Some attention you are paying to me. Y en el último caso de todos, que es para dar a entender de que no sabemos ese algo o ese alguien quién es o qué es. ¿Con quién se fue ella? No lo sé. Se fue con algún chico. I don't know. She went out with some guy. Muchas veces cuando lo ponemos delante de personas se dice con desprecio. ¿Con quién se fue? Con alguien. No sé quién es. Debe haber alguna manera de hacérselo entender. There must be some way of getting through to him. Debe haber alguna solución. There must be some solution. Por alguna razón ellos no aparecieron en la fiesta. For some reason they didn't show up at the party. Podemos quedar en algún otro momento. We can meet up at some other time. Y ejemplos así en some hay millones de frases. Muy típicas. Porque decir por alguna razón ese alguna es some. Hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que quería hacer una recopilación de some y any. Intentar aportar algo más que lo que se requiere para un examen. Por lo tanto espero que os haya gustado. Si queréis apoyar el canal como siempre digo. Dadle like a los vídeos y compartirlos. Y nos vemos en el siguiente.